Vamos aquí transmitiendo 24, vamos a ver como Gerardo, 25, 26, aquí traemos primero a Gerardo, vean, 27, 28, vamos a ver que tan rápido hace, 29, 30, 31, 32, 33, 34, el nacimiento de un guerrero, 35, 46, 47, 48, 49, saca el aire, saca el aire, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1, 3, 2, 1, tiempo, se acabó las artes marciales, tenemos un herido, acá está, quedó fulminado, vamos a ver si alguien más, 20 segundos, agarra el aire, saludos, saludos a todos, 10, 9, estás listo, 8, 7, 6, 5, bueno acabamos de terminar, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1